¿Conoces los elementos que componen un sonido? ¿Sabes las potencialidades que puede tener el uso del audio en la educación? Seguro que has escuchado hablar de frecuencia, intensidad, ruido, pero ¿sabes cómo todos estos elementos pueden repercutir en la transmisión de información? Seguro que alguna vez has tenido que escuchar información o instrucciones de alguna persona que utiliza una voz monótona, sin gracia, incluso lenta, o en algunas ocasiones una voz robotizada. ¿Qué ha pasado? ¿Has comprendido el mensaje? Quizás sí, pero con algunas dificultades. De todo esto y mucho más es de lo que vamos a hablar en este tema.